Hola, ¿qué tal amigos de JohnFibio.com? Me da mucho gusto estar desde aquí en Roma, en frente de la Catedral de San Pedro, reportándoles, hablándoles un poco sobre la experiencia que hemos vivido. La experiencia ha sido increíble, ha sido un evento muy importante para reportarles, para cubrir. La experiencia empezó desde inicios con el conclave, que fue un conclave muy particular, dada la renuncia del Papa Benedicto XVI. Las discusiones que se dieron en las congregaciones en el conclave fueron intensas, fueron interesantes. Surgieron algunos temas y empezó a haber algunas dudas sobre si la iglesia estaba preparada para elegir un nuevo Papa o no, si se estaba viendo bien el perfil o no. Y bueno, es como siempre, y desde la perspectiva muy humana, pues algunos intereses, algunas personas que estaban con sus candidatos y cosas así. Al final, al final, el día después de un conclave que fue muy enriquecedor, pues los cardenales electores eligieron a un Papa, que nadie se imaginó que iba a surgir, el Papa, el Cardenal Bergoglio de Argentina, que se hizo llamar Francisco. Bien, pues ese nombre que va a imprimir un gran sello por su alusión al santo, un santo reformador, un santo que reformó a la iglesia desde su esencia, es decir, llamándolos al mensaje evangélico de Jesucristo de vivir la pobreza. Y bueno, estas son las manifestaciones que hemos estado viendo de este nuevo Papa, el Cardenal Bergoglio, nuevo Papa Francisco, que se ha manifestado desde sus primeras acciones, bueno, de una manera sencilla, acercándose a la gente mucho. Ya veremos mucho de él, y bueno, mañana estaremos como un medio de comunicación en la sesión, en una sesión particular con él, en una iglesia general con los medios de comunicación, que desde el Papa Benedicto XVI se empieza a acostumbrar. Y bueno, Junfuyo estará presente, y con Junfuyo todos y cada uno de ustedes. Estamos, como pueden ver ustedes, aquí, en la Plaza de San Pedro, y al fondo, detrás de mí, pueden ustedes visualizar en donde, bueno, salió, donde estaba la chimenea, donde salió la fumata blanca, que nos dijo todos, ademos, Papa. Experiencias más va a haber. Sin duda, es una noticia sorprendente para todos y cada uno de los católicos y para el mundo en general. Creemos, y es que la noticia ha sido, y creo que se manifiesta en las noticias, la noticia ha sido muy bien recibida por la mayor parte del mundo, y sin duda, nuevos tiempos, nuevos tiempos de esperanza, vienen para la iglesia. Reportando para Junfuyo.com, Fernando Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!